No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de dormir No tengo que ganar si nunca perdí Y esta canción que se llama, que estamos escuchando que es Pájaro Cantor Este, es el sencillo también dentro de este disco que se llama Once ¿Cuántas canciones podemos encontrar? Son de tu autoría o por ahí tienes algunas colaboraciones Son once canciones justamente, todas son de mi autoría Algunas las comparto con otros autores y compositores Algunos argentinos, otros españoles El disco se produjo en dos etapas Una en Madrid bajo la producción de Leiva Que es un artista español muy importante que viene pronto también a México Y la otra etapa en Londres con un productor que se llama Martín Terefe Pájaro Cantor es el segundo sencillo en Argentina El primero fue Cómo te extraño, que es el tema que abre el disco Y ahora ya vamos a ir por el tercer single en poco tiempo nomás En Argentina ya está sonando, vamos a llegar a México en unos meses supongo Con una canción que se llama Once Mil Y yo estoy segura que te va a ir increíble Muchas gracias Nosotros felices de tenerte aquí en la cabina de amor Gracias por darme otra vez un espacio en la cabina de amor Les mando un abrazo fuerte a todos Y un fuerte aplauso aquí en la cabina Muchas gracias, muchas gracias Que lo pasen bien, gracias Vámonos con más, esto es amor solo música romántica Partido en once mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiéndome un caso perdido